Que tú dictes las normas, que tú pongas las reglas, que tú decidas qué haces y qué no haces. Es como si le dijeran al patrón, no me gusta tu casa, no me gusta tu traje, no me gusta tu tono, no les gusta nada. O sea, quieren ser juez y parte. Qué bonito. Uy, qué bonito. El mundo ideal. ¿Y para qué lo quieren? Zapatero a tu zapato. Maestros a las aulas. A dedicarse a su chamba. Gobierno a hacer lo que le toca. ¿Qué diablos andan metidos en el Yepo? Pues entonces es como entregarles la iglesia en manos de Lutero. O ya, para que me entienda usted, es como poner a Tlacuache a cuidar al gallinero. No le veo lógica. No le veo sentido. ¿Que pidan mejoras salariales? Claro. Tal vez. ¿Que pidan aumentos en prestaciones? Tal vez. Y eso, tal vez. Porque ya tienen muchas. ¿Y sabes de dónde salen? De nuestros bolsillos. Del dinero de los contribuyentes. No son una concesión graciosa. Son una carga para el presupuesto. Pero dejémoslo en inversión. Porque se tienen que destinar recursos a la educación de los pequeños. Pero de ahí a que digan, desaparece esto, quita lo otro, ponle a la CEP esto, tú haz lo otro. Pues ya desnaturalizaron el movimiento magisterial. Así, así, Oaxaca, este miércoles 7 de junio.